Hola amigos, hoy les traigo un videito de cómo estoy decorando mi casa, espero que les guste mucho A ver, díganme algo, ¿cómo ustedes creen que se vería mejor, más pegadita aquí al sillón, ahí donde está, o más pegadita acá debajo de la amistad del televisor? Díganme por favor un consejito para ponerla bien Después, ahorita más tarde, vamos a poner aquí la cortina, que es roja, que combina con la esponja también Besitos, nos vemos en la próxima